La primera poesía se titula Lógicas palabras Las flores Todas las flores del campo para vosotros Los amores Todos los amores del mundo os damos Los recuerdos Todos los recuerdos retornan del pasado La paz Con toda la paz deseados dignificados Flores Amores Recuerdos y paz Hoy os entregamos Ya no sois unos olvidados Desaparecidos o solo huesos Sois nosotros Los que os queremos Si no sois Vivid hoy con nosotros vuestra muerte Con el olor del campo En todo el mundo Si novia del pasado Con el descanso de que hicisteis el día Y que al fin Ya estáis dignificados Como os corresponde Muchas gracias Aplausos Tema que ella dedica a sus abuelos Y se llama Papeles amarillos A las once de la mañana Una nube de muerte se cierne en el cielo Un cordel de cordero A las nueve de la mañana Un tren Un barco Un camino cerrado Una frontera Una flor Un pañuelo blanco Una lágrima roja Un camino cerrado Y un barco Una frontera Una flor Una maleta de cuero Papeles amarillos Tic-tac De máquina de escribir Guerra y exilio Caminos cerrados ¿Qué es un exilio? Y tú Tan lejos Túnez Argelia Madrid Murcia Negrín México Tánger Y tú Tú tan lejos Unos niños pequeñitos Un tren Una flor Pasaportes Vigilancia Los puñitos cerrados No No Los puñitos cerrados No Una madre Abriendo desesperadamente Sus manitas Cara al sol Mi niño Cara al sol Aurora Cara al sol Abre el puñito Abre el puñito Ábrelo 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 Mi cielo Abre el puñito Mi niño Haré jabón de colores Que olerán a ropa limpia Mientras mis cartas no llegan Abre el puñito Mi niño Lejana está la madrugada Lejano El aire que respiro Lejana está cloaca En la que vivo Y tú Y tú Tú tan lejos Abre el puñito Abre el puñito En la guerra civil En la guerra civil española Desear vuestro silencio Por Indecencia Es volver a mataros Una y otra vez más Es atentar contra Vuestro respeto Libertadores de lucha Por la libertad Vosotros Los exhumados En Olva No sois más No sois unos más Sino el síntoma De la verdad Sois la prueba De la muerte fácil De la falsedad Que os mató Con engaño Prueba que no conocisteis De los posteriori Cuarenta años Tiempo de asesinatos De dictadura brutal Vuestros hermanos Que fueron Sus enemigos Murieron como vosotros Incautos Perseguidos Por los infames asesinos Sois dueños De la guerra perdida De antemano Porque solo ganaron Los bárbaros criminales Vosotros Hombres y mujeres De libertad Héroes del silencio Hoy restos humanos Recuperados por nosotros Seguís siendo La prueba de la barbarie Estéis vivos En la historia Que ahora reescribo Moriréis Cuando queréis morir Viviréis siempre En el recuerdo Soldados Soldados Sin gorra Ya no más saludos Que darán ahí Soldados Campesinos No más muertes Soldados profesionales No más luchas Soldados estudiantes No más dudas Soldados obreros No más destrozos Soldados extranjeros Gracias por siempre Abrir fosas comunes De par en par Consume mi vida Al respeto Que os debo Si en verdad Dicen los creyentes Hoy estáis aquí Presentes Hoy estáis aquí presentes Por fin libres Soldados en Olva Muchos lamentamos Vuestra suerte Soldados jóvenes Hombres niños Soldados por necesidad De ser soldados Soldados muertos Por ser soldados Soldados muertos Sin querer morir Vuestros asesinos Y los de vuestros enemigos Mueren ricos Y más enriquecidos Para eso hicieron la guerra Sus descendientes Con lo robado A la república Viven sin prisas Esperando que pase el tiempo Que nada cambie Por crear una guerra Para matar inocentes También a vosotros soldados Asesinos Asesinos ¡Asesino! Generaron el miedo Matando represaliados Personas inocentes A las que quitaron Sus vidas en genocidio Robaron sus posesiones Sus hijos Y a sus viudas Asesinos ¡Asesinos! ¡Asesinos! Jóvenes que hoy Inhumamos en Olva Os damos un digno Y merecido homenaje Porque no es lo mismo Ensalzar al rebelde Y olvidar la democracia Y al demócrata Solo por perder Una misera guerra Os dejamos Nuestra poesía Hoy única Para vosotros La admiración A vuestra groeza Esa que siendo niños Os quitó la vida La edad Vuestras vidas Para que otros Tuvieran libertad La guerra Que os mató Se llevó Parte de mi familia Que al igual La mataron La mataron a ella Poco antes de morir Mi tía abuela Entregó Entregó un broche De remolinos De remolinos Estos mortales Estos mortales Que exhumamos en los montes Hoy en septiembre Hoy en septiembre de 2012 Naceréis cada día Naceréis cada día Con nuestro orgullo Indemne Y siempre Que el opresor Volva a querer matarnos Descansad en paz Al fin Nosotros No os olvidamos Os recordamos Con cariño Y dolor En nuestras mentes Y ahora En estos actos Descansad en paz Ya Para siempre Muchas gracias Aplausos 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 Gracias. En una de las fosas, justo detrás de los mollos. Noto la roca fría a mi espalda. Las raíces de los árboles jóvenes me abrazan y me cuentan al oído que en el cielo aún quedan estrellas, que en el mundo aún quedan campesinos labrando la tierra, y que todavía queda miedo y silencio. El agua de la fina lluvia se filtra y me explica que aún da de beber a los ríos y que los niños se bañan en ellos y que aún hay hogar para las personas, pero que todavía queda miedo y silencio. Se cuela el viento entre los poros de la tierra y me susurra que aún surcan los cielos las aves y que aún vuela la poesía y la música por todos los rincones del mundo, pero que todavía queda miedo y silencio. Y a veces creo soñar que soy raíces, agua y viento. ¿Cuándo me desenterrarán de este agujero? ¿Cuándo me desenterrarán? ¡Cuándo me desenterrarán! ¡Cuándo me desenterrarán! ¡Gracias!